Efectivamente hay una sentencia que pone de manifiesto que hemos hecho mal lo que es la remisión de información a un grupo de la oposición, en este caso a ULEG, y lo que vamos a hacer es acatar la sentencia y hacerlo mejor a partir de ahora. Nosotros pensábamos que habíamos dado la información suficiente y de la forma necesaria, pues un juzgado entendió en primera instancia que lo habíamos hecho bien, en segunda instancia ha entendido que no era la forma correcta y a partir de ahí el ayuntamiento acatará, como es lógico, la sentencia y obraremos en consecuencia. Ha anunciado también Delgado que se llevará a Fiscalía el expediente de Hard News por unos informes que dice que no aparecen y en el que ha revelado que él fue una de las personas investigadas durante la legislatura pasada. Bueno, pues esto es una contratación que se hizo durante la legislatura pasada y me parece bien que el portavoz de ULEG lo lleve a la Fiscalía y que sea la justicia la que determine si ha habido algún tipo de ilegalidad. Alguien, le hago otra pregunta que le hacía el portavoz de ULEG. ¿Es entendible que un partido que denuncia a un gobierno que haya una sentencia como la que hay, diga que va a apoyar unos presupuestos? Bueno, a mí la verdad que, en fin, eso forma parte de los va y bienes de la política. Yo, por ejemplo, me creería más ese tipo de cosas y cuando llevamos una modificación presupuestaria para pagar becas de comedor escolar, pues la apoyaran, que es una cosa tangible. Si apoyaran una modificación presupuestaria para comprar una ambulancia para los vecinos de Leganés y la apoyaran, me parecería creíble. Si votaran a favor de una modificación presupuestaria para mejorar la financiación de los clubes deportivos, pues me parecería creíble. Evidentemente, en Leganés hace falta un presupuesto, pero mientras llega ese presupuesto sigue habiendo necesidades y lo que tenemos que hacer, aquellos que nos dedicamos a la política y que cobramos por ello, es votar a favor de aquellas cosas que son buenas para la ciudad. ¿Hay alguna causa que inhabilite al nuevo secretario? Por un lado, y añadió al secretario, ¿por qué no quiere venir nadie a ejercer ese cambio? Bueno, hemos hecho una convocada. Bueno, yo personalmente hubiese preferido que la actual secretaría accidental del ayuntamiento hubiese continuado. Ella es una funcionaria de habilitación nacional, tiene plaza de oficial mayor en este ayuntamiento y me parece que es una persona muy capaz y que lo hace muy bien. Ella estaba cansada de los líos políticos que hay en este ayuntamiento y ella, en reiteradas ocasiones, me ha pedido que convocara la plaza a la que ella, además, no quería presentarse porque estaba cansada un poco de esas peleas políticas que hay en el ayuntamiento de Leganés. Al convocar esa plaza solo se ha presentado una persona, que en estos momentos está en el ayuntamiento de Getafe y va a tomar posesión la semana que viene porque es la única que se ha presentado y porque no hay ningún funcionario de la administración local que quiera tampoco ocupar esa plaza. En el ayuntamiento de Leganés hay una situación peculiar en la que hubo un cuádruple empate a seis concejales de cuatro partidos políticos, donde además hay otros dos grupos municipales más pequeños y a lo largo de la legislatura ha habido cinco concejales que han sido expulsados de sus formaciones políticas. Eso hace y provoca que el día a día sea muy complejo y que el pleno sea difícil de gestionar y no hay ningún funcionario que quiera asumir esos retos. Solo se ha presentado uno, que es verdad que tiene problemas con la justicia, pero hay que confiar también en la justicia, esperar a que se pronuncie y, mientras tanto, hay un derecho que es el que tiene este funcionario a poder seguir trabajando mientras no haya una sentencia que termine si ha cometido algún delito o no. ¿No quedó muy claro en último pleno si la modificación presupuestaria de 5,1 millones que se prosperó, si con eso se va a dividir toda la deuda que había pendiente de facturas, en concreto con el abogado Nodbozo, ¿y si ese procedimiento hubo esa aprobación paraliza la designación del instructor por parte del Tribunal de Cuentas? Bueno, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Pagamos el 100% de la deuda con Mariana Muñoz Bozo y su despacho de abogados. Lo que pasa es que hasta el día que paguemos efectivamente esas facturas, se generaron una serie de intereses. Como no sabemos exactamente qué día se van a pagar las facturas, porque ahora hay que hacer un trámite de esa modificación presupuestaria. Se tienen que publicar los boletines oficiales, puede ser que alguien los recurra y tardaremos un poco más. No sabemos exactamente qué día vamos a pagar y, entre tanto, es imposible saber cuántos intereses se le vamos a deudar. Por lo tanto, lo que no me quedaría son esos intereses. En el momento en el que los sepamos a ciencia de cierta, iniciaríamos los trámites también para pagarlos. Pero con la modificación del otro día se paga toda la deuda con Mariano Muñoz Bozo y su despacho de abogados, toda la deuda con el Ministerio de Defensa por la ocupación de los terrenos de la antigua vía militar y una parte de la sentencia de la expropiación ilegal de un trozo del parque Picasso. Y en cuanto al Tribunal de Cuentas, bueno, pues es que el dolo ya se ha cometido. Es decir, el hecho de que no se haya tramitado modificaciones presupuestarias anteriores, lo que ha hecho es generar más intereses todavía en concepto de esa falta de pago de las facturas. Con lo cual, bueno, pues el daño a las arcadas municipales ya está hecho. Y en cualquier caso, bueno, pues el Tribunal de Cuentas es el que determine si va a continuar o no con el trámite. Pero evidentemente vamos a pagar más intereses porque determinados partidos políticos no votaron a favor, o sea, estuvieron en su momento para que prosperaran las modificaciones presupuestarias que llevamos anteriormente. Esta es la tercera que llevábamos. ¿Has reuniones ya con Leganinos? Las reuniones hoy todavía no se ha producido, me parece, a final de la mañana. ¿Van a reunirse con otros grupos? Sí, 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 vamos, vamos, vamos a, tenemos intención de presentar un presupuesto, vamos a explorar todas las posibilidades, tenemos intención de llevarlo a pleno el presupuesto y vamos a ver, pues si es verdad, pues que se aprueba ese presupuesto sin ningún tipo de problema o en el fondo es, bueno, pues un engaño, que es lo que pensamos nosotros y que hubiera definitivamente, pues presentará determinadas enmiendas y alegaciones al presupuesto que impedirán su aprobación. Gracias. Gracias.